Tras el nombramiento del nuevo jefe de policía en el municipio más poblado de Latinoamérica, no se hicieron esperar las acusaciones por parte de grupos políticos al interior de Morena y Catepec. Nepotismo, conflicto de intereses y tráfico de influencias son algunos de los conceptos jurídicos que han usado para descalificar la nueva figura operativa y administrativa que enviste Merced Guillermo Fragoso Esteves, además de asegurar que existen demandas jurídicas en su contra, esto sin olvidar que dicen pertenece a grupos de choque que operan en la localidad. En entrevista para Praxis Política, Fragoso Esteves, director de Seguridad Pública de Catepec, aclara todas y cada una de estas acusaciones y asegura no hay delito que perseguir en su contra, pues de ser así no le habrían dado la oportunidad de dirigir el área que encabeza. Con una trayectoria de experiencia ya probada, asegura, se dará resultados prontamente, además de no haber dejado de trabajar ni un solo día, ya que las circunstancias de inseguridad que prevalecen en el municipio no se los permite. Más aún, el reacomodo de las fuerzas policíacas les ha sido favorable al entregar en el corto periodo de tiempo que llevan como administración, remitir a bandas criminales, deteniendo desventuradamente entre ellos a una menor de edad. A decir de Merced Guillermo Fragoso Esteves, están pensando en incentivar y reconocer a los jóvenes policías que participaron en esta detención por su esfuerzo. A pesar de trabajar bajo condiciones desfavorables para los elementos adscritos a la policía municipal, sin embargo grupos sociales han establecido la creación de un observatorio ciudadano para vigilar los quehaceres de esta importante área. Señor comisario, usted o algunos grupos políticos lo acusan de traer algunas demandas ya en curso. ¿Esto es cierto? No. No. Se los digo a usted, yo no tengo ninguna demanda, yo soy este, ciudadano de Ecatepec de toda mi vida, desde mis total abuelos y eso por ejemplo es bueno que toca acerca de las demandas, que yo vi una nota donde decían que yo manejaba, no sé qué, estoy abierto, ustedes pueden checarlo, yo les digo, yo no tengo ninguna demanda y si la tuviera se los dijeron, pero no tengo ninguna. Su nombramiento causó polémica y también hay algunas acusaciones inconformidades, ¿qué tiene usted que decir al respecto y qué parentesco tiene usted con el sexto regidor? Claro, el sexto de regidor es mi hijo y esa fue la polémica, porque decían que legalmente no se podría dar, la diferencia es que mi hijo es regidor, es votado y yo soy propuesto por el señor presidente. ¿Y esto no incurre en delitos de nepotismo, tráfico de influencias o conflicto de intereses? No, de acuerdo a la cuestión del nepotismo, no sé si lo dijeron o no existe. ¿Conflicto de intereses, tráfico de influencias tampoco? No, no, de hecho le voy a decir, yo vengo de una trayectoria de ser policía desde más de 34 años, intachable, con resultados. Yo vengo invitado por el señor presidente, vengo a ayudar. Y así como les digo, ahorita les voy a decir, como les he dicho a los demás, señores, si yo no puedo tratar de enderezar el Jatepec, yo me voy. Yo entré a la Policía Federal en el año de 1993 y salí en octubre de 1994. De ahí estuve en el Distrito Federal, cubriendo las carreteras del área metropolitana, como es el destacamento de Iscali, Jatepec, Texcoco. Hemos estado en Hidalgo, en varias ciudades de Hidalgo, Estudios, Miquilpan, Tulancingo, Osepultipan, Pachuca. Estuvimos en Tijuana, Tijuana, Mexicali, Ensenada. Hemos estado en Iguala, Guanajuato. Estuvimos en una región de occidente de ocho estados. Soy de Aguascalientes, los ocho estados de la zona de occidentes. En Chocán, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes. Soy el director de la Policía Municipal de Jatepec. Mi nombre es Merced Guillermo Pagoso Esteves. Ok. Bueno, primero, lo primero que estamos haciendo es tratar de contar eficazmente y físicamente con todo el personal de la policía, ya que han de saber que muchos de ellos no operaban. En cuestión de operativos, pues ya es una cuestión, como usted lo acaba de decir, es una cuestión grande, a donde no nada más la policía municipal, sino la policía municipal, estatal y federal y la propiedad del Estado y la federal se están sumando para resolver los problemas de Jatepec. Porque muchos estaban de escoltas, de exfuncionarios, de personas y otros, pues simplemente hacían otras cosas menos la seguridad pública en el Jatepec, como es la cuestión de ir a cuidar empresas, negocios. Quitaron las escoltas a todos los funcionarios por el señor presidente. Toda la gente se integra a la seguridad del municipio. Claro, acuérdense que la policía municipal se debe a la ciudadanía. Las empresas privadas, pues lo sabemos, ellos contratan su seguridad privada. Nosotros en el municipio, los procesos que tenemos es para dar la seguridad a la ciudadanía. No, no solamente por mandato judicial y las cuestiones que por la peligrosidad así se vean. Ya serían cuestiones. Mire, un proyecto en específico en Feminicidice, que es un proyecto, la policía municipal trabaja, trabaja en otras áreas, trabaja en la cuestión de la proximidad para tratar de ir haciendo una cuestión de carpeta, pero aquí más que nosotros tenemos que sumarnos con la Procuraduría General del Estado, que son realmente los que tienen que hacer eso. Sin nosotros ir deshidratando la cuestión de los delitos de feminicidios y apoyando en lo que nos ordenan y lo que podamos hacer en ese grupo. Ustedes no traen entonces ningún protocolo para el ABG en el municipio como cuerpo policíaco o de seguridad. Como cuerpo policíaco traemos un área que la estamos trayendo junto con la proximidad a donde estamos tomando nota de feminicidios para posteriormente llevarla con la Procuraduría del Estado, que es la que se encarga de investigarlos. Y ya el municipio es tratar de ver dónde y todo para ayudar con el Estado. Tenemos que cambiar la perspectiva de la gente con la policía. Tenemos que hacer que el policía trabaje con respecto a la gente. Pero esto se va a lograr también dándole atención al policía. Porque el policía, hoy en día ustedes lo saben, pues está muy delegado de la sociedad. Entonces tenemos que trabajar en ambos lados para poder lograr que el policía trabaje. ¿Cuál es una cosa? El trabajo policíaco lo hacen los policías. Y en eso estamos trabajando. Policía y ciudadanía, esperamos dar buenos resultados. Porque sí, les quiero decir que estamos poniendo todo de nuestra parte. Tenemos todo el apoyo del señor presidente. Y espero, espero en estos días, darles este... Ya estamos trabajando, se han dado unos resultados. Vamos a dar más resultados, primeramente Dios. Un abrazo a todos los seguidores de Praxis Políticos. ¡Suscríbete al canal!